como están este día aquí les traigo miren qué rico la receta del rico pollo salvadoreño en crema así que para las personas que lo ha pedido con mucho gusto aquí lo tiene mi solecita espero que la haga y también invitar a los que no se han suscrito a mi canal que se suscriban que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora veamos los ingredientes aquí tengo dos libras de pollo 22 libras y media de pollo tengo pechuga a la pierna era un poquito de dos libras y media también para sazonarlo le voy a poner mostaza comino sazonador total que ya lleva todas las especias así que por eso sólo va a poner eso y le voy a poner 12 onzas de crema salvadoreña pero si no tiene salvadoreña puede ponerle de la marca que usted quiera también tengo ahí dos tres dientes de ajo bien picaditos tengo tres hojas de laurel un chile pimiento rojo y uno verde o chile rojo y verde media cebolla mediana sal y agua eso es lo que voy a estar utilizando y para freír el pollo también voy a utilizar un poquito de aceite vamos a marinar el pollo para freírlo primero sal esto va a ser al gusto usted puede utilizar las especias que usted quiere yo estoy utilizando este porque me ha funcionado este sazonador total lo puede encontrar en las tiendas cualquier tienda lo único que le voy a poner es comino bien poquito porque el comino es fuerte y mostaza bueno vamos a marinarlo de esta forma ustedes quieren quitarle el cuerito pueden hacerlo también y si quieren ponerle de las especias que ustedes quieran pueden ponerle de las que ustedes usan no es necesariamente que le pongan las mismas que yo le estoy poniendo pueden ponerle pimienta ajo granulado orégano le pueden poner las que les gustan y no les hagan daño también lo vamos a dejar adobando aquí por media hora si usted quiere puede hacerlo y dejarlo toda la noche si lo va a hacer el siguiente día lo voy a llevar al refrigerador bueno como pueden ver yo ya tengo aquí una cacerola que ya está calientada le voy a poner un chorrito de aceite para freír nuestro pollo como una forma de sellarlo aproximadamente dos cucharadas medidoras de 15 ml tiene que estar bien calientito vamos a irlo poniendo ya del lado del huevo a mí me gusta siempre ponerlo a freír del lado del cuerito y en lo que nuestro pollito se está cocinando nos vamos a ir al siguiente proceso también está con fuego alto pimiento o chile rojo y verde ya todo yo lo tengo bien lavadito y le voy a poner la mitad del chile rojo la mitad del chile verde al pollito así en rajitas o en forma de julianas de esta forma para darle una vistosidad a nuestro pollo y también esto le va a dar sabor más sabor que nos quede rico la cebolla la cebolla la voy a hacer así miren fileteada también bueno miren ya está aquí el pollo le vamos a dar vuelta ya pasó un minuto esta es una forma de sellar nuestro pollito miren de este lado le vamos a dar unos dos minutos porque este lado tiene el lado del hueso y pues le vamos a dar un poquito más dos minutitos miren como está el pollo ya miren lo voy a ir sacando aquí en este sabor que nos quedó allí de donde freímos el pollo este saborcito rico con el aceite que está ahí vamos a freír nuestros vegetales miren le voy a agregar también aquí el ajo que saque su sabor y le voy a poner las tres hojas de laurel entonces vamos a remover a que se sofría a que saque el saborcito que tienen nuestros vegetales bueno esto está oliendo pero delicioso entonces ahora yo lo que voy a hacer es volver a colocar el pollo con fuego bajito lo tengo ahorita miren si usted le va a poner loroco en este momento que le estoy poniendo los vegetales le puede picar el loroco y ponérselo o si le va a echar hongos también ahorita le va a poner los hongos sofritos con todos los vegetales si le va a poner de todo eso yo le voy a hacer el tradicional salvadoreño pero todo lo que usted le va a poner ese ya va a ser el gusto suyo le voy a poner las dos tazas de agua un toquecito de sal un toquecito de sal poquitito más de sal porque solo le pusimos porque solo le pusimos al pollo un toquecito de sal le voy a subir a fuego medio y yo lo voy a tapar y le voy a medir media hora exacta así que lo vamos a dejar pasó media hora quiero que vean el pollo miren como está ya ya se cocinó media hora es un tiempo perfecto para poder cocinar nuestro pollo que es fácil de cocinarse así que aquí está con su agua que le puse los juguitos que han soltado que están pero delicioso el sabor de sal está perfecto así que le voy a agregar la crema ahorita vamos a mezclarle la crema miren aquí a la salsa que se haga una salsita de crema ya con el fuego bajito a mínimo vamos a estar deshaciendo la cremita voy a subir ya fuego alto para que el pollo deshervó y vamos a seguir deshaciendo los grumitos de crema porque la crema estaba bien dura bien durita no era tan líquida bueno solo vamos a dejar que el pollo deshervó nada más y lo vamos a apagar porque el pollo ya está cocinado ya no le podemos dar más fuego con la crema porque a veces la crema se corta de tanto estarle hirviendo ahí miren ya comenzó a hervir ya los grumos ya se le desaparecieron estaba durita la crema de sabor está perfecto si usted quiere le puede poner consomé de pollo o caldito de pollo como usted lo conozca y darle su toquecito y también si lo quiere esté más que la salsa esté más espesa más gruesa puede agregarle dos cucharadas de maicena de 15 ml la cuchara de maicena para que esté diluida en un poquitito de agua para que el pollito para que la salsa le quede espesita pero para mí está buenísima como ha quedado miren esto se ve y huele delicioso también ya está hirviendo bien es hora de apagarlo y listo para servirlo les dejo ya el pollo salvadoreño en crema 100% salvadoreño como ustedes pueden ver como quedó la salsita sin ponerle nada de de maicena ni algo que nos ingrese la salsita quedó pero gruesa y muy rica así que yo espero espero que lo hagan y esperando que si le va a poner sus loroquitos que se los ponga a la hora que yo le puse los vegetales y les dejo la receta muchísimas gracias bye mis solecitos